¿Cómo están amigos? Los saluda su abogado Erwin Díaz Solís en la ciudad de Miami, Florida, invitándolos a su programa Conversando con tu abogado. Esta semana vamos a hablar del re-registro del TPS para los venezolanos. ¿Quiénes son los que se tienen que re-registrar para el TPS venezolano? Nos vemos. ¡Gracias!